Y vamos a hablar de la disciplina, la constancia. Como seres humanos tenemos la tendencia a ser inconstantes en las cosas. Y para ello hay un texto que dice el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Y hermanos, creo que en esto de la oración, en esto de la oración a veces somos inconstantes. Por eso es que creo que el que mejor nos puede enseñar en esta tarde a esa disciplina y a esa constancia de oración es el Señor. Porque lo leímos Marcos, Lucas también lo declara muchas veces. Mateo hace unos pequeños comentarios, pero Marcos y Lucas profundizan muchísimo la vida de oración de Jesús. Y dice, y muy de mañana, lo habla repetitivamente, muy de mañana, aún siendo oscuro, Jesús se iba a orar. Varias veces usted lo encuentra que los evangelistas lo escribieron. Yo creo que el Espíritu de Dios, cuando se manifestó a ellos para escribir la vida de Jesús y todo esto de sus disciplinas. Yo creo que Dios dijo, yo no puedo dejar que esta disciplina de oración no la conozca mi pueblo. Hay que conocerla, hay que conocerla. Yo tuve un pastor, el hermano Zúñiga, el anciano, él fue nuestro pastor, él nos casó. Y él era un hombre de mucha oración y en ese tiempo éramos un grupo de jóvenes, Salomón Muñoz, un grupo que ya después salimos a servir al Dios. Algunos, algunas salimos al campo misionero, a otros países, a la obra como me tocó a mí, de 17 años y medio. Hasta ahora he sido la primera misionera más joven. Yo cuando salí un misionero y la esposa, entonces yo digo, ¿cuántos años tendrá ella? A ver quién. Y hasta ahora no ha habido la primera. De esa edad salí muy joven. Pero, teníamos un pastor, hermanos, valoremos los pastores espirituales. ¿Usted me está entendiendo? Espirituales. ¿Por qué pueden haber pastores con conocimientos teológicos y buenas personas? Pero pastores espirituales es otra cosa. Esos pastores que se parecen a Pablo. Que son capaces de decir, hijitos, a los cuales les escribo de nuevo, que tengo dolores de parto por ustedes, hasta que Cristo sea formado. ¿Usted sabe lo que es un hombre hablando de dolores de parto? Cuando yo no entendía ese versículo, un día le dije, Dios, yo quiero que tú me reveles esto. ¿Cómo así Pablo hablando de dolores de parto? Eso se queda para las mujeres. Pero Pablo, dolores de parto. El sello de su apostolado. Eso no eran los cartones de condecoraciones y de honores y reconocimientos. Le voy a dar el sello del apostolado y del ministerio de Pablo. Ayunos. Oraciones. Naufragios. Persecuciones. Persecuciones. Azotes. Eso fue el sello de su apostolado. Sufrimientos. Muchas cosas. Para que tú y yo hoy en día podamos disfrutar de unos escritos. De un hombre que no solamente habló, sino que vivió para Dios. Porque de Dios hoy en día todo el mundo habla. Usted va a Centroamérica y todo el mundo es cristiano, ¿verdad? Todo el mundo es cristiano. Las busetas, Dios es mi pastor, no me faltará. En los almacenes, música cristiana y todo el mundo es cristiano. Y todo el mundo es cristiano. Y hoy en día todo el mundo es cristiano. Pero una cosa es decir soy cristiano y otra cosa es ser verdaderamente cristiano. Porque por los frutos es que se conoce el árbol. Entonces la vida de este hombre fue una vida de mucha inspiración. Todavía sus escritos nos inspiran. El hombre que llegó al tercer cielo. Si usted me pregunta, está en la noche. Personas que admiren la Biblia. Como pareja Zacarías y Elizabeth. Me gusta mucho porque dice, y había un hombre llamado Zacarías y su mujer Elizabeth. Y ambos eran justos e irreprensibles. Y andaban en los caminos del Señor. ¡Qué belleza! Servidores, inspírate en la palabra. Espírate en los hombres que lo dieron todo, por todo. Y no tenían hijo. Estaba predicando hace 15 días en un congreso de familia en Caquetá. Y ahí no venía a Zacarías señalándola. Esta mujer estéril. Y de tiempo una mujer hebrea estéril. Sentía que el cielo se había cerrado y que Dios la estaba castigando y que no podía tener hijos. Pero Zacarías que hizo. Por eso lo admiro. Porque era una verdadera cabeza. Un verdadero líder de hogar. Dice que le tocaba el turno para ir a presentar sacrificio. Que no era muy seguido porque eran muchos los sacerdotes. Pero en el momento en que le tocó presentar sacrificio. Lo primero que hizo fue traer en oración la esterilidad de su esposa. Y dice que se tuvo una visión. Se apareció un ángel y le dijo. Zacarías, no temas. Porque tu mujer va a dar a luz un hijo. Y de ese par de justos y santos. Nació nada menos y nada más. Que el único hombre que pudo señalar a Jesús. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dale un aplauso a él! ¡Aleluya! El único que tuvo el privilegio. De bautizar a Jesús de Nazaret. Admiro mucho esa pareja. Pero admiro mucho también a Pablo. Me identifico mucho con él. Porque es el hombre que más escribe en el Nuevo Testamento de oración. Pablo. Para todo era oración. A mí cuando la gente dice. ¡Ay! Pero la hermana Lumenina para todo su oración llegó. ¡Ay! Díganle a Pablo que me enseñó. Oración. Él dice a fin de conocer a Dios. Oración por sabiduría, por entendimiento, por amor. Toda parte donde llegaba. Dejaba una huella de su vida de oración. Como necesitamos y permite al Señor que en este congreso, este día. El Señor levante en este iglesia un ejército poderoso de intercesores. Porque con todo ese potencial que tienen para salvar almas, uniendo a los dos, esto va a ser grande y que se atenga al diablo. Porque grandes victorias vendrán en el nombre de Jesús. El Señor me regaló la oportunidad de estar en la cárcel. Con mi esposo creo estuvimos. El lugar donde él estuvo encarcelado. Y cuando los guías lo llevan a uno ahí en Roma, en las afueras de Roma. Y muestran ese cuartico. Yo entré a ese cuarto. Puse mis manos sobre la pared. Y yo dije, qué cosa tan linda. Saber que en este pequeño cuarto, sin ninguna comodidad. Preso. Con caenas en sus manos y aún grillos en sus piernas muchas veces. Y no cesaba de orar. Y aún el Espíritu Santo le inspira a orarse y cesaba. Orar en todo tiempo, con toda oración. Y es más, no solamente dice orar en todo tiempo. Sino que se va más allá. Con toda oración y súplica. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y velando. En ello con toda perseverancia. Y en el Antiguo Testamento. El hombre que más habla de oración es David. Oiga, ese David. Qué maravilla. Oye, los jóvenes, ¿sí leen la palabra? Yo veo que aquí hay más de 100 jóvenes y contestaron 8. ¿Los jóvenes están leyendo la palabra? David dijo, dentro de mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y yo no puedo guardar lo que no tengo. Guarda la palabra. Tesora la palabra. Y ese David, el que más habla de misericordia es David. El que más habla de agradecimiento es David. Y el que más habla de oración es David. Él falló. Pecó. Feo lo que hizo. Nadie lo aplaude. Pero ¿qué diferencia, Saúl? Porque David se bajó. Pecó. Me engañó. Me mintió. Escondió su pecado. Bueno, usted ya sabe la historia. Pero el día que confrontó su realidad. Y el día que entendió que había fallado. Cuando el profeta le dice, directo lo que Dios le manda a decir. ¿Qué hizo este hombre? Agachó su cabeza. Saúl dijo. A Saúl le gustaba la apariencia. Quedar bien ante los demás. Espíritu de apariencia. La hipocresía. Teníamos un programa juvenil hace ocho días. Y nuestro predicador. ¿Qué mensaje? Quitémonos la máscara. Porque Dios necesita gente sin máscara. Máscara quiere decir hipócrita. Y el Señor dice. El hipócrita. No estará delante de mí. Sinceridad ante todo. ¿Por qué admiro a este David? Porque en el momento en que él. De verdad cayó en cuenta que había pecado. Se quitó la capa real. Esa capa tenía incrustaciones de oro. Era el rey más poderoso en ese momento. Y era la nación más poderosa que había. Económicamente en todo. Pero se quitó la capa de oro. Se fue a un lugar. Más o menos como una caballeriza. Y se salió de la casa real. No merezco el palacio. Soy sucio. Y picado. Y se salió de la casa. Se quitó la capa. Se quitó la corona. Se quitó el cetro. Se quitó los honores. No quiero honores. No quiero reconocimiento. Me siento un derrotado. Porque que me gano estar bien. Que los demás me vean que estoy bien. Cuando estoy mal. Denle un aplauso a él. Ayúdanos. Ayúdanos. ¿Sabes qué hizo? Se metió siete días con sus noches. En ayuno. Igualito a algunos cristianos que pecan hoy en día. Claro, eso no es aquí. Eso es por en Palmira, en Barranquilla. Pecan. Y hacen cosas feas. Y vienen y se arrodillan dos minutos. Y eso que dejan una rodilla al aire. Por eso no permanece. Y por eso se la pasan de allá para acá. De acá para allá. No han llorado su pecado. Hermano, amigo. Si has pecado. Llora tu pecado. Porque cuando tú lloras tu pecado. Te vas a convertir en el hombre que Dios dijo de David. Ningún hombre conforme a mi corazón sino David. Dios, no viste que pecó. No viste que falló. Claro que sí lo vio. Pero así como pecó. Así como se bajó. También se levantó. Porque él levanta del polvo al pobre y al benesteroso. Alza del muladar. Para hacerlo sentar con un príncipe. Si ese aplauso es para Dios. Te se lo voy a convertir. La verdadera oración. No vuelves sinceros. Pero me gusta. Ese antiguo testamento. Ese hombre. Me gusta su carácter. Porque esto no es cuestión de. Te has fallado. Cualquiera puede haber fallado. La Biblia dice. El que el pie se está firme. Mire que no caiga. Nadie está excepto. Pero el detalle está. ¿Cómo nos vamos a levantar? Saúl dijo. ¡Ay! Reconózcame ante el pueblo. Ojalá que el pueblo no se dé cuenta. Que yo no quede mal. Y por eso Dios dijo. No, Saúl. Tú no me sirves. Mis ojos. Pondré. Sobre los fieles de la tierra. Para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección. Vea que sabías Dios. No dice el que sea perfecto. Pero sí. El que ande en el camino de la perfección. Este me servirá. La verdadera oración en el espíritu. Me lleva a que hoy tengo que ser mejor que ayer. Y que mañana si todavía vivo. Sea mejor que hoy. Y se tiene que cumplir en mi vida. Porque la senda de los justos. Es como la voz de la aurora que va. Y yo quisiera. Mis hermanos en esta. A ver cómo trabajamos. Esto de la constancia en la oración. Yo le voy a contar algo. Le voy a confesar. Bueno a mí ya Dios me perdonó. Perdónenme ustedes. Yo era inconstante en la oración. Aun siendo esposa de pastor. Uy hermana como así. Que las esposas de pastores. También necesitamos encuentros con Dios. Que también somos humanas. Y yo era inconstante en la oración. A ver me gustaba mucho. Siempre, siempre, siempre. Desde que me casé. Siempre el servicio. A Dios. Siempre. Visitando. Pendiente a la gente. Yendo, viniendo. A mi esposa. Pero yo sentía que algo me hacía falta. Decía Señor. Yo no estoy como contenta. Así. Vea Señor. Yo a veces leo tu palabra. Y encuentro unas maravillas. Y unos milagros. Y la verdad Señor. Te voy a ser sincero. Yo no veo nada. Y comencé. Y Dios me dijo. Es que. Es que un día me dices. En oración. Pero al otro día. Estás apagada. Y estabas así. Como un yocho. Pero un día me decidí. Escúchame. Hay cosas que uno las tiene que decidir. Yo creo que si en este congreso. Mis queridos hermanos. De esta hermosa congregación. Si ustedes quieren ver esos resultados. Que están esperando. Se necesita la constancia. Se necesita la disciplina. Esto no es cuestión de emociones. Simplemente. Cuántas veces hermanos. Estamos cantando. Estamos cantando en el culto. El poder de la oración. Lo que Dios hace a través de cuando oramos. Y amén. Y cuando oramos hay poder. Y cuando oramos hay victoria. Y los resultados. Y gloria a Dios. Pasa mucho en los eventos. Hacemos un campamento. Hacemos un congreso. Hacemos una convención. Y todo el mundo vamos. Y aleluya. Y gloria a Dios. Y los músicos. Y los cantantes. Y todo el mundo. Vamos a la fiesta. Y en la fiesta suceden cosas hermosas. Y Dios se mueve. Pero Dios. Más. Que de eventos. Es Dios de procesos. Porque el evento nos mueve. Y claro. Tenemos emociones. Y nos creó Dios. Las emociones nos gustan. Los procesos. Les tenemos miedo. Porque el proceso. Es el que nos enfrenta. A la realidad. De cómo es mi relación. Con Dios. A través de la oración. Porque depende. Mi relación. Con Dios. A través de la oración. Esa soy yo. Es que orar. No es simplemente. Arrodillarnos un momento. Orar no es un simple espacio. Es que la oración. Tiene que ir. En acuerdo. Con lo que yo vivo. Amén. Porque si yo. Estoy orando una cosa. Pero estoy haciendo otra. Soy hipócrita. Claro que sí. Por eso hermanos. Déjame decirte esta noche. De tantas cosas. Que me gusta. En esto de oración. Es que Dios le enseña a uno. La transparencia. La transparencia. Sin nuditos. Sin esconditas. Sin cositas. Así como él es. Pero es que él es Dios. Pero yo tengo su semilla. Y los hijos. Tienen la semilla. De su padre. Y sus hijos. Se parecen a papá. A mamá. Y nosotros. Tenemos que parecerlos. Y cuando tú y yo. Oramos. Olemos a Dios. Olemos a su santidad. Olemos a temor. Por eso. No entiendo. No entiendo. Como una persona. Que dice que ore. Y vive de cualquier manera. No lo entiendo. Una de las cosas. Que yo más trabajo. En esto. De intersección. En enseñanza. De esto. Es. Primero. El ser. Escúcheme. Líderes. Servidores. Primero. El ser. Y luego. El hacer. Cuidado. Con quien. Estamos tan afanados. Yo quiero hacer. Yo quiero. Y no es que esté mal. Desearlo. Pero antes. De Dios. Verte haciendo cosas. Para él. Te quiere. A ti. A ver si me acuerdo. Ese texto. Y Jehová. Se agradó. De Abel. Y su. A que. Vea que antes de decir. De su ofrenda. Se agradó. Primero. De su vida. Cuando tú aprendes a hablar. Sabes que pasa. Tú te vas. Enricón. Y le dices. Dios. A ti te gusta. Como yo soy. A ti te gusta. Lo que yo pienso. A ti te gusta. Lo que yo veo. A ti te gusta. Lo que yo hablo. A ti te gusta. Como tú. Señor. Te gusta. Te gusta. Porque si no. Aquí vengo. Quítame. Lo que me sobra. Y dame. Lo que me hace falta. Entonces. Ahí va Dios. Separendote. Para cosas grandes. Para maravillas. Para milagros. Porque te vas a preocupar. Lo que el concepto. Tiene tu pastor. Lo que el concepto. Tiene todo el mundo. Preocúpate en esta noche. Que concepto. Tiene Dios de ti. Punto. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Sabes. Cuando uno va conociendo a Dios. A través de la oración. Oye. Uno se vuelve. Que no le interesa. El concepto de los demás. La hermana luz marina. La chupona. Ahí va a invitar. La hermana luz marina. Oración. Ayuno. Y santidad. Y yo. Gloria a Dios. Que vergüenza. Que vergüenza. Que dijeran. La hermana luz marina. La validosa. La mentirosa. La orgullosa. Para que la mentirese. Pero sabe. Como me siento yo. Bienaventurado. Cuando por mi causa. Os persiguen. Os vituperan. Y dicen. Toda clase de mal. Contra vosotros. Me entiendo. Alegraos y gozaos. Porque vuestro galardón. Está en el reino de los cielos. Hermano. Olvidémonos. De darle gusto a la gente. O agradamos a Dios. O agradamos a la gente. Yo recuerdo. Que traigo a memoria. Mi hijo. Estaba en Bucaramanga. Mi esposo era el presidente. Creo que en el tiempo. Jairo era el asistente. Yo nunca había orado. Tirada en el piso. Siempre oraba así. Como arrodillada. Pues como está. Como no enseñado. Así. Como un poquito de calle. Como que. Ay. La punta de los zapatos. ¿Por qué? Bueno. Esto me lo regalaron. Son fino. Me lo regalaron en Bogotá. Entonces claro. Que no se arrugue la punta. Entonces la hermana. De pronto. Que se echó los polvitos. Ay no. Entonces ahora son citas. Así de caché. No. Pero cuando tú le dices Señor. Enséñame a orar. Él va desbaratando una cantidad de cosas. Te lo digo por experiencia propia. De la primera vez. Que yo me tiré en el piso. En Bucaramanga. Mi hijo tenía 14, 15 años. Y él fue a buscarme. Y te daba un permiso o algo. Entonces. Ay ¿dónde está mi mamá? Está en el templo. Porque yo aprovechaba. Por eso si hoy te digo. De perseverar. De conocer. Es porque yo he sido procesada. Yo era inconstante. Yo no tenía disciplina. Yo no tenía pasión. Todavía me falta. Estoy en la escuela de Dios. Como dijo alguien. El hombre entre más aprende. Más descubre su imbrancia. Pero si he aprendido cosas. Que no las quiero dejar. Yo aprovechaba. Cuando mi esposo viajaba. Yo decía. Ay gloria a Dios. Me organizaba con mi sío. Porque iba a atender la presidencia. Y entonces. En el tiempo presente tenía iglesia. Entonces yo aprovechaba. Yo me iba a las madrugadas. Yo estaba al templo. Porque quería conocer todo esto. Que estoy compartiendo. Con el pueblo de Dios. Hoy en día. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Porque una de las cosas. Que tenemos que aprenderle a Jesús. Que Jesús primero vino a hacer. Y luego enseñar. Predicadores. Los mejores mensajes. En los que tú vives. En el altar. En las rodillas. En la presencia de Dios. Humillando tu yo. Humillando tu ego. Son los mejores mensajes. No te preocupes. No te preocupes. Ay que yo no tengo tanta teología. Que yo no tengo tan. Yo tres veces. Intenté entrar al instituto bíblico. Y las tres veces no pude. Y ya los profesores no me creían. Qué pena. En Cuba Pereira. Le dije al director. Ay hermano. Yo quiero ahora que estamos aquí. Viviendo en Cuba. Y que el instituto. Está acá estudiando. Instituto de verdad. Hace falta. Ahora lo estoy diciendo. Hermano. No te preocupes. Cuando comienza la lea. Pero ese día. Llegó alguien. Que necesitaba liberación. Que necesitaba un milagro. Y yo dije. O me voy al instituto. O me voy para allá. Y cada vez que he tenido las intenciones. Aparecía alguien. Que hay que ayudar. Que hay que orar. Y como hay que ser constantes. Para poder ver victoria. Entonces yo digo. Ay señor. Ay lo poquito que se me da la sabiduría. Me da el conocimiento. Si el instituto muy bueno y todo. Pero si esa persona se muere. Si esa persona se va. Primero esa persona. Si tú estudiaste el instituto bíblico. A mí. Si puedes hacerlo. A ver. Pero si ya no lo has hecho. Ay no te preocupes. Que si no tienes instituto bíblico. Ten unción. Que la unción no me yugo. Ten poder. Ten autoridad. Porque yo te pregunto. ¿Quién era Pedro? Campesino. Pescador. Olía pescado. Piescallosos. Rubos. Ustedes no han notado. Cuando han ido al mar. Son rubos. Son torvos. Ese era Pedro. Pero ese torpe. Al lado del maestro. Ahí estaba al lado de él. A veces fallando. Pero ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Cuando se paró y predicó su primer sermón. Tres mil personas. Ni siquiera le lo cuente. Lucas médico. Pero lo logró el ignorante. Porque ese ignorante. Olía a unción. Ese ignorante. Olía a poder. Ese ignorante. Hermano. Una persona que está endemoniada. Una persona que tiene problemas de identidad sexual. Una persona que está a punto de suicidarse. Que necesita en un momento. No necesita un mensaje teológico. Necesita un poder. Que le libere. Que le transforme. Y que le saque de la condición en que está. ¡Apláudale! ¡Digamos gloria a Dios! Estamos comenzando a predicar. ¡Mami! Llegó el muchacho. Claro, él nunca me había visto tirada. Orando sin dos rodillas. Yo estaba por allá. En el altar. En el altar y en las bancas. Con un toallón tirada. El muchacho llegó. Mami, perdone que le interrumpa. Es que vengo a pedirle un permiso. Como no está mi papi. Vengo a pedirle un permiso. Claro, mi hijo, sí. Bueno, mami. Y aparte de eso. Mami, ¿usted por qué está en esa posición? Y le voy a decir lo que él me dijo. Y Dios es testigo. Mami, ¿qué tal que venga alguien? A preguntar por la esposa del presidente de la iglesia en Colombia. A buscarla. Mire usted. El yo. El hijo. Y la esposa del presidente tirada ya moqueando. Y llore. Como un nazarero. Así me lo dijo el muchacho. Porque era bien sincero. Pero él después me dice. Mami, ¿sabe qué? Él me decía sierva. Decía, pero ¿sabe qué sierva? Usted levantó una carita. Y me dijo. Hijo. Tú no entiendes esto que está pasando en mi vida. Nadie lo entiende. Dijo, mami. Esas palabras me quedaron marcadas. Porque después. A medida que iban pasando los meses. A medida que iban pasando los años. Me di cuenta. Que lo que estaba sucediendo en su vida. Era el fuego del espíritu. Por la pasión de la presencia de Dios. Y yo podría quedarme. Pero no puedo. Toda esta semana. Me faltaría tiempo. Para contarles. Las maravillas. Los milagros. Las cosas extraordinarias. Porque yo comencé. Señor quiero ver tu gloria. Señor quiero ver tu gloria. Es más. En una noche de oración nació. Señor enséñame a orar. Para esos talleres de intercesión. Que Dios me permitió dar. Cuando me permitió dirigir. Intercesión en Antioquia. Ocho años. Señor enséñame a orar. Señor derrama sobre mi vida. Espíritu de oración. Señor aumentame la fe. Porque el resultado de todo esto. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Y el día que me atreví a decirle. Señor muéstrame tu gloria. Sentí que el Espíritu Santo me dijo. No, no hay problema. Yo te muestro mi gloria. Solo que cuando Moisés le dijo. A Dios muéstrame tu gloria. Lo que está a entender en griego es. Que cuando él le dice. Señor muéstrame tu gloria. La respuesta que le da el Señor. No me verá. Hombre. Y su carne seguirá viviendo. Ay Señor. Entonces ese es el precio. Sí. Que si quieres ver mi gloria. Tu carne tiene que orir. Y entonces ahí es donde encontramos al gran hombre. Siervo de Jesucristo. Cuando dijo con Cristo. Estoy juntamente con los pecados. Y un día la hermana Luz Marina. Se atrevió. Se atrevió a orar ese texto. Y yo estaba conectada. En esos momentos tan lindos con el Señor. Y comencé. Con Cristo estoy. Sentí que el Espíritu Santo me dijo. Calla. Cuando tú aprendes a orar en el Espíritu. Esto es impresionante. Como Dios. Por eso. Cuando tú. Señor. Comida. Te echo rapa. Mato. No va a pasar rapa. Pero cuando te dices. Te quiero conocer. De gloria en gloria. Te veo. Cuanto más te conozco. Quiero saber de ti. Quiero tener experiencias contigo. Hermanos míos. ¿Por qué tenemos que andar pensando? Ay la experiencia que hoy se estuvo. Ay. Ellos ya. Ciclo cerrado. Ahora somos tú y yo. Los que tenemos la gracia de Dios. El poder del Espíritu Santo. Y lo que ellos hicieron. Cosas mayores que esas haremos. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos pagaron un precio. Y nosotros todos la queremos fácil. Nosotros queremos ver la gloria de Dios chateando. Posando. Tomándonos fotos. Que me estoy tomando una guapanera. Que me puse un moño. Que se ve. Que horrible. No hay vida privada. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Pídale al Espíritu Santo. Que le enseñe a manejar este aparático. Oye hermano. No hay manera. Este es el tiempo de Moisés. Amén. Que se le enseñe a manejar. Porque lo que no nos construye. Nos destruye. Y el Espíritu Santo me dijo. Calla. ¿Cómo te atreves a decir? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si hay cosas todavía en tu vida. Que no has hecho morir. Ay entonces usted dirá. Hermana Luz Marina. Y usted siendo esposa de pastor. Entonces era que andaba con una minifanda. No, no. ¿Qué andaba haciendo? No. Toda mi vida. Dios gracias. Y la gloria pues solo para Él. Pero había cosas. Que a veces pensamos. Que no es tan mal. El que sabe hacerlo bueno. Y no lo hace. Le es pecado. Y cuando el salmista dijo. Examíname oh Dios. Y pruébame. Ve hermano. A medida que uno va conociendo a Dios. A través de la oración. Uno lo ve más santo a Él. Y se ve más sucio. Más sucio. Porque hay un área en el Padre Nuestro Señor. Líbrame del mal. De tentación. Y el diablo. Nunca nos ataca por la parte más fuerte. Él no es tan bobo para ofrecerle chocolatina. Y el que le gusta pan. Él conoce la debilidad de todos los que estamos aquí. Pero cuando tú aprendes a orar. Entonces comienzas a fortalecerte en Dios. Y entonces el espíritu se va levantando. Y la carne va muriendo. Y entonces el enemigo. Tú vienes a entender. Que el enemigo más grande que tú y yo tenemos. No es tu suegra. No es tu esposa. No es tu exnovia. Un día el apóstol Pablo se paró y dijo. ¡Hermano mío! Tengo un enemigo muy grande. Todos estaban a la expectativa. ¿Quién será el enemigo de semejante excelencia de hombre? Dijo hermanos. El enemigo más grande que yo tengo. En mi propia carne. Hermano querido. No le ande buscando culpables de sus derrotas. No ande echándole la culpa al líder, a la esposa, al esposo, a los padres, a los hijos. No. Reconozca en esta noche. Que el enemigo contra el cual usted tiene que luchar. Es su propia carne. Cuando tú y yo aprendemos a vencer nuestra carne. Venceremos el diablo. Venceremos el mundo. Y venceremos todo. Y seremos victoriosos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor. Gracias Señor. Te adoramos Señor. Te adoramos Señor. Te adoramos Señor. Procesos en Dios. Nosotros quisiéramos hermano. Y a todos nos pasa. De pronto orar. Y ya. ¿Cierto? La respuesta. Pero resulta que el Señor procesa nuestra fe. Procesa nuestra paciencia. Y nos forma. Escúchame. En esa prueba que tú tienes. En esas peticiones que tienes. No simplemente. Ay Señor. Vea. Esto de los papelitos nos lo inventamos nosotros. Eso nos lo inventamos los pentecostales. Yo no sé si en el mundo entero o en Colombia. Hermano. Lleve la petición. Hermano. Ore. Ore. Y entonces la iglesia que el Señor me tiene dirigiendo. Intercesión. Nivel. Todas las áreas. Yo tengo tres grupos de oración. Y yo les digo. Le voy a pedir un favor. Cuando alguien venga a traer papelitos. Dígale hermana. En los tiempos de Jesús. Nadie traía papelitos. La gente venía a buscarlo. Dígale a la persona que venga. Que venga. Que venga aquí. Que venga a llorar. Que venga a humillarse. Que venga y se presente ante Jesús. Diciéndole a ver qué es lo que necesita. Hermano. No mal enseñemos a la gente. Claro. Es más. Se me vino una idea de pronto. Cuando el pastor Jairo estaba. Llamando a los líderes. O no sé si lo tienen. Siganlo haciendo. Si no. Una idea. De pronto. Le va a servir. Que te hubieran programas de oración. En esas refanes. En esas reuniones. Una vez al mes. Pura oración. Pura oración. Pura oración. Se llevan unos textos claves de la palabra. Una meditación. Pura oración. Y verá como esos amigos. También van a ir aprendiendo. Que no es vea vea. Va a que oren por mí. Sino que él mismo. Va a comenzar a presentarse. Humillarse. A buscar de Dios. Y entonces estamos adelantando trabajo. Porque vamos a tener intercesores. Recién convertidos. Aplauda la gloria de Dios. En esta noche. La inconstancia. Es uno de los. Peligros. Enemigo peligroso. De la oración. ¿Por qué no miramos un poco. Los beneficios. De la disciplina. En la oración. Para tener mejores resultados. A nivel personal. Y a nivel de nuestra iglesia. Dice la Biblia. Ninguna. Escuche. Ninguna. Disciplina. Es causa de gozo. Pero después. Oiga. Cuando se va metiendo en ella. Pero después. Trae su fruto. A los que en ella. Son ejercitados. Y yo le pongo mucho el ejemplo. Por ejemplo. Le pongo mucho el ejemplo. La redundancia. A la gente. Le digo mira. Cuando uno mira. A ver los varones. Que son más dados a los deportes. Cuando se mira. Esa vuelta a España. Esa vuelta. A Italia. Bueno. Esas vueltas mundiales. Esos ciclistas. Ocho. Nueve. Horas montados. En una bicicleta. Pedaleando. Y a veces. Durante cinco. Ocho días. Seguido. Uno dice. Y ganan hasta premios. Vaya. Pregúntele. A esos. Que están tan expertos. La primera vez. Que se montó. En una bicicleta. A ver cuánto. Tiempo. Y a ver cómo quedó. Yo una vez. Éramos pastores en Bogotá. Y era la líder en Cundinamarca. En las Dorcas. Y me fui a visitar por unos pueblos. Y yo nunca había montado a caballo. Porque mi esposo tenía diez años de ministerio. Cuando yo lo conocí. Y a él fue el que le tocó el caballo. El burro. El hambre. A él le tocaron los dolorosos. Bueno. A mí un poquitico dolorosos. Pero no mal. Los gozosos. Pero a él sí le tocó. Vea. Entonces yo no sabía montar a caballo. Pero me fui por a visitar unos pueblos. Voy acá adentro. Entonces me dice. El pastor. Hermana Lumarina. Vea. Toca en carro. Luego. A pie. Luego. En caballo. Le dije. Hermano. Voy de sí. De lo que sea. Yo tenía como veinticinco años. Hermanos. Me fui con otra hermana. Y me monté en ese caballo. Hermano. Como por dos horas. Cuando yo me bajé el caballo. Yo caminaba así. Claro. Pero seguramente. Que si yo hubiera seguido montando. Me había vuelto una experta. ¿Sí o no? La práctica. Hacia el maestro. Hermano. Usted me está entendiendo. Eso pasa con la oración. Vea. Cuando usted se quiere disciplinar para orar. El primero que se le va a meter es el. ¿Qué vas a disciplinarte a orar? No tienes tiempo. Hay otras cosas que hacer. Y comienza la mente. Hay un escrito que tengo por ahí. Cuando vas a orar. La mente te hace como. Si, 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 si. Piensas en todo. Menos en orar. Y estás como en esa lucha. Porque el diablo dice. Este. O esta. El día que se llegue a meter en esa disciplina. Me va a sacar corriendo. Me va a sacar corriendo. Porque yo no le temo a un predicador teológico. Yo no le temo a un cantante muy esperado. Pero le temo a uno que está de rodillas. Delante de la presencia de Dios. Porque cuando estamos de rodillas. Ante la presencia de Dios. Estaremos en pie. Delante de los hombres. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Hermano. Pero comience con poquito. Yo quiero que usted revise. A ver. Su vida de oración. Pero usted solo. No le la diga a nadie. A nadie. No le diga a nadie cuánto. A mí me pregunta mucho la gente. Cuando voy a eventos. Bueno. ¿Usted cuánto ora a diario? Ah. Esto no lo sabe ni mi esposo. Que es la persona más cercana. Esto no es para andarlo propagando. Yo oro tantos días. Yo ayuno tantos días. No, 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 hermano. Hazlo en secreto. Para que tu padre que te ve en lo secreto. Te recompense. Poquito a poquito. Entonces usted va a comenzar. Si tiene problemas. En su vida de oración. Comience con poquitos. Si usted no ora cinco minutos. Yo no le voy a decir. Yo no es comienzo una hora. Porque no va a poder. Comience con cinco o diez minutos. Comience con esto. Señor. Enséñame a orar. Señor. Derrama sobre mi vida. Espíritu de oración. Señor. Aumentame la fe. Y usted lo vuelve repetitivo. Y luego. Te adoro Señor. Te bendigo. Te glorifico. Entonces ahí está Dios. Extendiéndote la mano. Ampliándote el terreno. Ampliándote. Y llega el momento hermano. Que cuando usted llega a una hora. Dice. Ay Dios que belleza. Yo no oraba a una hora diaria. Pero ahora estoy. Y cuando llegas a una hora. Dice. No. Yo tengo que avanzar. Yo no me puedo caer en una hora. Otro poquito. Otro poquito. Oro y quince. Y cuando estás en hora quince. Ay no me alcanzó el tiempo. Estaba tan contenta. Hablando con él. Adorando. Glorificando. Contándole cosas. Diciéndole. Lo que deseo. Lo que necesito. Ay yo voy a aumentar. Y cuando tú ven los pies. Te vas a orar. Y cuando estás en hora y media. Dice. Yo no puedo seguir en hora y media. Nadie quiere quedar en primaria. El que está en primaria. Quiere ir a bachillerato. El que va a bachillerato. Quiere ir. Quiere ir a universidad. Y así sucesivamente. Hermano. Que se despierte. Ese espíritu de oración. Que tenía Jesús. En la vida nuestra. Y nos vamos a dar cuenta. La iglesia tan poderosa. Que vamos a hacer. En las manos de aquel. Que quiere que su iglesia. Sea una iglesia de oración. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. En Proverbios 15. 32. Los beneficios. De la disciplina. En nuestra vida. En nuestro trabajo. El que tiene en poco. La disciplina. Dice este texto. Menosprecia. Menosprecian su trabajo. Más el que. Escucha. La corrección. Aprecia. Su trabajo. El concepto. Secular. Voy a correr un poquito. Para no dejar en el aire. Esta parte. El concepto. Secular. De la palabra. Disciplina. Escucha esto. Es el entrenamiento. Es el entrenamiento. Que corrige. Que moldea. Y que perfecciona. Las facultades. Físicas. Si lo miramos desde una parte física. Intelectuales. Si lo queremos meter. En la intelectualidad. Pero sobre todo. Forma. Nuestro carácter. Espiritual. Dios. Sabe que he entendido yo. No puede trabajar con gente. Que no tiene disciplina. Cuando yo digo. Que la disciplina. Forma el carácter. Es porque hermano. Dios. Cuando nos creó. Nos dio autoridad. Sobre el tiempo. Sobre el dinero. Sobre las emociones. Sobre todo. Cuando una persona. La economía. Por ejemplo. Es la que la domina. Siempre. Vivirá enredada. En problemas económicos. Y endeudados. Cuando una persona. Es manejada. Por las emociones. Las emociones. Nos hacen jugadas. Entonces. Son las personas. Bipolares. Son las personas. Que hoy están felices. Alegres. Contentes. Y mañana están aburridos. Porque las emociones. Les hacen jugadas. Y las tienen vencidas. Si usted es una persona. Que no tiene disciplina. Con su tiempo. Escúcheme servidores. Usted no le es problema. Gastarse tanto tiempo. En las redes sociales. Usted no le es problema. Sentarse a charlar. Con otros. Sin control. Y siempre. La persona. Que no tiene disciplina. Siempre le faltará tiempo. Siempre vive postergando. Hoy me alcancé. Mañana. Mañana. Hermanos. Si Dios no dio 24 horas. En el día. Esas 24 horas. Nos va a alcanzar. Para todos. Y te quiero dejar. Un texto. Que marcó mi vida. Y que me enseñó. Hoy se dice. En el Salmo 90. Señor. Enséñame. De tal modo. Escucha. A contar. Los días. Que yo traiga. Porque había un propósito. Que yo traiga. El corazón. Sabidorea. Yo bendigo. El nombre de Jesús. El día. Que el Señor. Me reveló. Ese texto. Porque ahí comencé. Dije. Voy a hacer cambios. En mi vida. Y se lo digo. Para la gloria de Dios. Porque fue Dios. El que lo hizo. Y lo va a hacer. En muchos. Que lo deseen. Yo no le desperdicio. Tiempo. Y aquí tengo a mi esposo. Como testigo. Mi organización. De tiempo. Está. Sí. Porque cuando hay un compromiso. Con Dios. No es posible. Que yo tenga un compromiso. Con Dios. De oración. Hoy. Yo no pude. Porque no me alcanzó el tiempo. Porque estaba chateando. Porque estaba hablando. Y si a usted le suena extremo. Perdóneme. Pero tengo hasta el límite. De hablar por teléfono. Con mis hijas. Sí. Yo les doy un saludo. Como están. Como les va. Y como ellas también. Viven metidas en este trabajo. Porque son esposas de pastores. Ellas. Y otra vez. Hola mami. ¿Cómo estás? Y usted bendiga. ¿Cómo te hacía? Bien mami. Digo. Oye. Tú no habías llamado. Ay mami. Tan ocupada. Digo. Gloria a Dios. Porque estamos en el mismo espíritu. Usted. Ay yo aquí. Pero que digamos. Que se sacó tiempo desmedido. No es que no se saque un tiempo. Para descansar. Claro que sí. Vamos a Cali. Son esposas de pastores en Cali. Nos vamos a tomar un café. Vamos a un almuerzo. Compartimos. Pero ya ese tiempo desmedido. Es que yo tengo que hablar. Con mis hijas. Todos los días. Cada una de ellas. Día 40 minutos. No. Si yo tengo un compromiso con Dios. De oración. Escúcheme. Si yo siento que Dios me hizo un llamado. Yo tengo que responderle a Dios. Y eso me tiene que traer una disciplina. La carne no le gusta. Pero el espíritu le agrada. Si la Biblia dice que Jesús se iba de madrugada a orar. Era una disciplina. Es solo una disciplina. Yo no encuentro el primer texto que diga. Y Jesús un día le cogió la tarde y salió a las nueve. Todos dicen. De madrugada. Y lo hace repetitivo. Y aún era oscuro. Que queda marcado. Que para que él le alcanzara el día. Se levantaba muy temprano. Y lo primero que. Oye. Y era joven muchachos. 30 años. Qué belleza. Y yo a veces me lo imagino. Orando. Cómo sería su casita donde vivía. Lele a mi hijo mayor. Se cree que José murió. Aún estando él en casa. No es doctrinas. Comentarios. Comentaristas. Y parece que le tocó como que hacerse cargo de la carpintería. De lo que había aprendido. Entonces yo me imagino a mi maestro. Y eso me produce ganas de llorar. Porque es mi Dios. Porque es que lo amo. Es que es mi vida. Y me interesa a él. Y yo me imagino cuando él. Por la noche. Ya tengo que madrugada a hablar. Tengo una madera que trabajar. Tengo unos muebles que hacer. Porque tengo que ayudarle a mi madre. A mis hermanos. La economía. Pero primero me voy a conectar. Y me lo imagino. Esas horas frías. Tres, cuatro de la mañana. No sé. Un ponchito. Una ronita de la lana de las ovejas. Qué sé yo. Un abriguito. Salía. No sé si. No hacía mucho ruido. Para que su madre María. Ella no se despertara. Porque. Era la única. En ese momento. Como mujer. Atendiendo casa. No hacía ruido. Pero sí. Al bote. Ahora. ¿Y sabe qué nos dice él esta noche? Así como yo he hecho. Vosotros. También. Haced. El líder más grande de la historia de la humanidad. Se llama Jesucristo. Y nosotros estamos aquí siguiendo ese liderazgo. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Estamos. Estamos. Siguiendo ese liderazgo. Qué disciplina. También me gusta cuando dice. Vea cuando tú. Cuando tú estás enamorado. Tú sigues todos los detalles. Del que estás enamorado. Cómo se vistió. Cómo se veía. Cuando yo leo. Y Jesús. Cansado del camino. Entonces comienzo a pensar. Hay los piecitos de mi maestro. San Charía. Se caminaba hasta 13 kilómetros al día. Para ir a sanar a un enfermo. Para ir a libertar a un cautivo. 13 kilómetros. Pero también registra. Jesús. Cansado del camino. Se sentó. Él también se cansó. Al avance es el Señor. La disciplina. Tiene. Algo grande. Escucha. Tenemos dos tipos. De disciplina. La disciplina. Impuesta. Y la disciplina. Esa disciplina. Impuesta. Esa disciplina. Rudimentaria. O básica. Es la otra. Es la disciplina. Esa disciplina impuesta. Es la que el padre. Impone sobre su hijo. Porque tiene que hacerlo. Es la disciplina que el ejército. Pone sobre sus soldados. Es la disciplina. Es la disciplina que pone la escuela. Sobre los alumnos. Es la disciplina. Que pone el maestro. Sobre sus discípulos. Y todos. Necesitamos. Este tipo. De disciplina. Es más en el hogar. Cuando estamos criando los hijos. Hay que enseñarles disciplina. Yo enseño mucho eso. En las familias. Enseñar a los niños. El respeto. La mesa de comer. La oración. El responder a los padres. Una disciplina. Una enseñanza. Que hoy en día no se ve. Porque no hay tiempo. Para educar. Pero todo lo necesitamos. El hijo. Obedece al padre. Por temor a ser castigado. El estudiante. Dice. Tengo que cumplir. Con esas tareas. Con ese deber. Porque si no pierdo el año. Y de pronto el soldado dice. No pues tengo que cumplir. Porque si no. Me dan de baja. Pero voy a hablar. Voy a dejar unos punticos sobre eso. Porque quiero ir a la auto. Autodisciplina. Que es la que necesitamos. En esto. De oración. Cuando uno llega. A este nivel. No porque el pastor. Si no llego temprano. Me va a quitar el cargo. Me va a llevar la atención. Va a decir que no le sirvo ese equipo. No. Cuando usted se autodisciplina. Usted va llegando. A un nivel. Muy importante. En su vida. Pues. Esta autodisciplina. Es señal. De madurez. Espiritual. Crecimiento. Espiritual. Usted. Ya no hace las cosas. Porque que va a decir. El profesor. Que va a decir el líder. Que piensa el pastor. Señor. No. Usted. Dice. Yo tengo. Un compromiso. Con el que me creó. Con el que me formó. Con el que me hizo. Cuando no hay autodisciplina. Hay que decir. Hay que orar. Hay que orar. Estamos haciendo un trabajo. Con el grupo de alabanza. En nuestra iglesia. Las aguas salen del altar. Oye. Que duro. A veces. Que los. Los músicos. Y los cantantes. Oren. Pero eso es por allá. Cuidado. Con meterse. En consolidaridad. Cuidado. Aquí. El pastor. Los disciplina. Que lucha. Estamos ahí. Con el. Pastor asistente. La esposa. Trabajando. Metiéndolos en oración. Los reunimos. Estamos en esa lucha. Porque es que a veces. Los músicos. Cantantes. Creen que esto es una presentación. Claro. No ustedes. Recuerden que ustedes están fuera. Vamos a la presentación. Entonces. Llegar a la presentación. Es que vestido chido. Que esté bien combinado. Claro. Tampoco. Te voy a decir. Que tengas como una loca. Un loco. O un desordenado. Porque yo tampoco le estoy. Pero a veces. Hay tanta preocupación. No está. Porque voy a estar al frente. Porque voy a tocar. Porque. La voz. Pero hasta qué punto. Esa alabanza. Si llegará a la presencia de Dios. Dios quiere grupos de alabanza. Así repiten la misma ropa. Así ese día. La combinación. No sea tan bonita. Pero lo que la gente. Abajo espera. Es que las aguas. Salgan del altar. Y que la gloria de Dios. Estén los músicos. Junto con el pastor. Gloria de Dios. Necesitamos. Músicos y cantantes. Que huelan a Dios. En la central de Pereira. Donde es Pati. La familia. Yo me convertí allí. Y en el tiempo. Los clarines del rey. El papá de Pati. Los clarines del rey. Y los músicos de ese tiempo. Eran guitarritas de palo. No había alfombra. No había. Todo esto tan lindo. A Dios. Dios gracias. Ay hermanos. Pero uno llegaba. Y por tarde. Escúcheme. Llegábamos. A las seis y cuarto. Y eso era tarde. Cuando Salomón Muñoz. Y el grupito. Miramos. Muchachos. Seis y cuarto. Ay que pena. Con el Señor. Así nos decíamos. Qué pena. Con el Señor. Debimos de haber estado. Aquí a las seis de la tarde. Y yo tenía trece años. Y yo lo cantaba. Yo no predicaba. Es más. Hubo gente que le dijo. El hermano Reine. Usted se va a casar con una muchachita. Apenas hace tres años. Cuatro años. Llegó a la iglesia. No de familia convertida. Esa muchacha no hace nada. No mataba ni una mosca. ¿Verdad? Yo no hacía nada. Yo no predicaba. Yo no dirigía. Yo no estaba en el grupo de alabanza. Pero me gustaba temprano llegar a orar. Señor. Bendice el culto. Dale la palabra a mi pastor. Dale la unción a mi pastor. Señor. Y cuando Dios comenzaba a moverse. Hermano. No habían instrumentos. No habían las poses de hoy en día. Pero había gloria. Habían maravillas. Habían milagros. Ojalá. Ojalá que podamos volver a esos tiempos. ¿Cuánto lo creen? Regálenme diez minutos más. Qué rico la autodisciplina es cuando usted solito dice. Tengo que llegar. Hay una mujer en Italia que conocí y marcó mi vida. La hermana Celeste. Una italiana fue bautizada por un papá. Y nos hicimos muy amigos de ella con mi esposo. Además a veces llegábamos a su casa cuando íbamos a Italia. Ella nos quería mucho. Nosotros también a ella. Pero ella tenía una enfermedad. Y a ella la dializaban. Tenía como unos 63 añitos. Cuando terminaba la diálisis. El hijo le dejaba el almuerzo hecho. Y le decía. Mamá no se levante. El hijo conversó. Italiano. No te levantes. No hagas nada. Y queda el almuerzo hecho. Porque la diálisis la dejaba debilitada. Y él decía. Bueno mi hijo. Bueno mi hijo. Pero ella escondidas. Le dijo al misionero. El pastor misionero. Leonardo. Leonardo. Regáleme una llave del templo. Pero. Sí. Hermana Celeste. ¿Usted para qué quiere la llave? Porque el día que me dializan. Yo me quiero venir temprano. Mientras tenga vida. A orar por estos italianos. Que son tan duros. Para que se conviertan. Y apenas el hijo se iba. Llamaba por teléfono a otra hermana italiana. María. ¿Estás lista? Nos vamos al templo. Y a pesar de la diálisis. Se iba en esa condición. Y ella llegaba y se tiraba en el altar. Y comenzaba. A orar. A clamar. A pedir por los italianos. Y me gustaba sentarme. Cuando llegábamos a los cultos. Que íbamos a visitar la obra misionera. Me gustaba sentarme al lado de ella. Porque ella cantaba un cabrón. Enamorado de Jesús. Enamorado. Enamorado de Jesús. Esa era su canción. Enamorada de Jesús. Enamorada. Y ella comenzaba a llorar. Y así, así. Enamorada de Jesús. Enamorada. Y lloré. Y lloré. Por los perdidos. La hermana Celeste. Ya se fue. El Señor se la llevó. Pero quedaron un grupo de italianos. Bautizados en el nombre de Jesús. Ya hay pastores italianos. Porque hubo una mujer. Que no tenía salud. Pero tenía autodisciplina. Y compromiso con el Señor. Apláudale a Él. En esta hora. La disciplina. Nos dota. Escucha. Dota nuestra personalidad. De un carácter. Firme. Un carácter. Edificado. Y un carácter. De autoridad. Y con esto termino. Creo que. Manojairo recuerda. Yo le tenía mucho miedo a los endemoniados. Cuando llegaban. Claro. No es que ahora andé a buscar. Tampoco. Entonces cuando llegaban con una persona endemoniada. Yo. Decía a mi esposo. Los días con los adotados. Vaya. Pero cuando mi Señor. Me comenzó a meter en esta disciplina. Un día. Yo dije. Bueno. La Biblia dice que el Señor. Nos ha dado. Espíritu. De poder. De amor. Dominio propio. Y dice que no de cobardía. Y entonces. Si yo quiero de verdad. Lo que estoy deseando. Ay. Señor. Yo que le tengo miedo. Y hacíamos una vigilia. Los viernes en la noche. Se acuerdan. Manojairo. Eso era una cosa poderosa. Cuando mi esposo estaba. Él nos acompañaba. Pero cuando él viajaba. Se iba. A eso. Nosotros volvíamos. Unos desórdenes. Pero espirituales. Unas maravillas. Una noche. Le digo. Oiga Señor. Vamos a hacer algo. ¿Por qué no traes una mujer? Claro. Le especifique. Que fuera mujer. Una mujer. Que esté atormentada. Y que tú me puedas preparar. Y me puedas usar. Para liberar esa mujer. Yo comencé a orar. Y el Señor. Le tiene en cuenta uno lo que ora. Cuidado con lo que oras. Un día cualquiera. Estábamos en un cuarto de oración. Y llegó un hombre cualquiera. Estamos orando por las peticiones. Cuando yo. Yo pido oración por una hija. Que lleva 14 años. Le dieron un bebedizo. La tengo amarrada. En la pata de la cama. La he tenido en hospital. En hospital y psiquiátrico. Sin nadie. He podido hacer. Y esa noche. Me dijo el Señor. Esa es. Al fin. Yo me ocupé. Mi esposo no estaba. Yo me ocupé. Después del culto. Atendiendo. Cuando me fui a acostar. Me acordé. Yo dije. Y ese Señor. Comencé a preguntar. Vean un Señor que vino. Nadie me daba razón. Al viernes siguiente. Teníamos vigilia. Y yo me acuerdo. Que eran como la una de la mañana. Me quedé otro tiempo. Y me tembló. Yo estaba orando. Cuando me dice el vigilante. Hermana Luz Marina. Que pide interrumpirle. Es que aquí hay un Señor. Que hace mucho rato. Está esperándola. Para hablar con usted. Yo le aclaro. Hermano. Listo. Me paré. Era el papá de la muchacha. Dios señora. Yo vine el martes. Porque tengo un caso. Y vengo esta noche. De nuevo a pedir por mi hija. Le dije. Cuénteme la historia. Me contó la historia. Le dije. Listo. Vamos a comenzar un programa de oración. Y yo. Un hermano. Me recordará. Ya. Él. La hermana. Susanita. Leonardo. Les dije. Vamos a hacer un programa de oración. Entre nosotros. Que el Señor nos prepare. Vamos a hacer ayuno. Y luego vamos a ir a esa casa. Y yo les dije a ellos. Yo quiero que me dejen a mí. Es mi petición. Ustedes van a estar ahí alrededor. Ayudándome. Y poniendo cuidado. Pero yo quiero enfrentar a esos demonios. Yo no te estoy contando esto. Para que digas. ¡Ey! Que valor la hermana. No. Es que cuando tú te enamoras de Dios. Vas entrando en dimensiones. Que nunca habías entrado. Y vea hermanos. Hicimos el programa de oración. De ayuno. Fuimos a la casa. La muchacha la tenían amarrada en la pata de una cama. Cuando yo la vi. Yo comencé a llorar. Porque llorando por esa muchacha. Me caminaba por el templo. Y yo le decía. Señores. Como si fuera mi hija. Si tú quieres. Que Dios responda. La intercesión por los perdidos. Ama a las personas. Como Cristo las ama. Y yo me puse la mano en el estómago. Voy a hacer de cuenta. Que Mary llama. Señor. Vas a liberar a Mary. Vea mis hermanos queridos. Y el Señor me dio tanto amor por ella. Que cuando yo llegué a esa casa. O llegamos. La tenían amarrada en la pata de la cama. Cuando yo lo veo. Yo digo el papá. Y señor. Caballero disculpe. Suéltela. Es un ser humano. Eran los huesitos forrados. No en carne. En piel. Ya no tenía carne. Catorce años. Yo leí porque la tienen ahí. Es un ser humano. No es que no la podemos soltar. Mira los vidrios de la casa. La hemos llevado a hospitales psiquiátricos. La hemos llevado a muchos lugares. Y no. No la tenemos ahí. Bueno y comienza. Duramos casi dos horas. Y yo puse en práctica. Lo que me había enseñado mi pastor Zúñiga. Que cuando fuera a reprender un demonio. Sostuviera la mirada del endemoniado. No sostuviera. Pero para eso tenía que tener autoridad. Unción. Porque si uno quitaba la mirada del endemoniado. Decía vencí. Y como no es el diablo el que vence. Sino eso Cristo es nosotros el que vence. Porque somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Bueno. Para no alargar hermanos. Duramos como dos horas. Como las dos horas. Claro ahí estábamos el grupo. Ella seguía. Yo me fui a un rincón. Creo no sé si yo uno de ellos. Y yo señor pasos a seguir. La oración en el espíritu. Te da estrategias. Escúchame. Por eso ellos en el libro de los hechos. Los oraban. Y Dios los iba direcionando. Vayan a tal parte. Allá no vayan. Todo. Diriguido. Y es más. Jesús antes de escoger sus discípulos. Oró. Antes de hacer cualquier cosa. Él pedía dirección divina. Por favor. Detengámonos por momentos de correr. De tanto trabajo. Y hagamos un alto en el camino. Para pedir dirección. Para pedir sabiduría. Para pedir discernimiento de espíritu. Porque en él. Están escondidos. Todos los tesoros. De la sabiduría. Y del conocimiento. Y el señor esa noche. Me habló. Ya déjenla. Y refuerzan la oración. Y la ayunó. Yo nunca había tenido esa experiencia. Era nuevo para mí. Pero saben. Yo estaba feliz. Porque para mí eso se había vuelto. Como una carga pesada. Pero ese día sentí. Que Dios había liberado algo en mi vida. Que necesitaba liberarlo. Volvimos a reforzar la oración. El ayuno. A los ocho días. Volvimos. Y yo me acuerdo que. Yo me puse al frente. Bueno. No habíamos cumplido la hora. Cuando logramos. Que la muchacha. Invocó el nombre de Jesús. Pegó un garito. Soy libre. En el nombre de Jesús. Ya la soltamos. Comenzó a alabar. Adorar a Dios. Pero escúcheme. Cantamos. Adoramos a Dios. Pero ahí. Aprendí algo. Que yo no sabía. A veces hay personas. Que Dios las trae. Y se liberan. Pero Dios me dijo. Hay que hacerle seguimiento. A las personas. Entonces. Quedó libre. Cantó. Alabó. Adoró. Yo regresé. O regresamos a casa. Al otro día. A la madrugada. Me fui al templo. Dije. Bueno señor. Y ahora. ¿Qué? Yo quiero ver esto. Una obra perfecta. Y completa. Señor. Me dijo. Vayan cada ocho días. Y háganle un devocional. Leen mi palabra. Le enseñan cantos. Listo. Y vamos. Le llevábamos fruticas. Y yo le decía. Mary. Comienza a cantar. Hay poder. Poder. Y le enseñaba canciones. Señor. Ya está cantando. Ya cuando nos ve. Va la luz marina. Gloria a Dios. Ya la va. Ahora que seguimos. El Señor me dice. Pregúntale. ¿Qué hacía? Escuche. Oh Dios. Esto de la oración. Encierra tanto. Pregúntale. ¿Qué hacía? Antes de caer en esa situación. Para que comience a activar. Sus neuronas cerebrales. Ya ella está libre. Pero ahora necesita. Ocupar el cerebro. Palabra. Oración. Culto. Pero también con algo. Pregúntale. ¿Qué hacía antes? Mary. ¿Tú qué hacías antes? Ay. Yo tejía. Yo tejía. Y yo. Yo bordaba. Y listo. Dentro de ocho días. Bueno. Me fui. Compré una tela. Para mantel. Compré lanas. Un poco de cosas. Y a los ocho días. Le llegamos. Yo me propuse. Hasta no verla. Hasta no verla. Completa. Fui. Le llevé la lana. Le llevamos. Bueno. En fin. Comenzó a tejer. Comenzó a tejer. Resulta que en esos días. Ya. Aprobaron que el presidente. No tuviera iglesia. Nos tocaba venirnos a Medellín. Nos recibió el hermano Álvaro Torres. Entonces yo le dije. Le dije. A hermano Álvaro. Le voy a rogar un favor. Sí. Claro. Con todo respeto. Si puede permitir. Que las hermanas sigan yendo. Cada ocho días. Mientras esta mujer sale del todo. Digo. Claro. Claro. Que pueden hacerlo. Yo dejé de ir como un mes. Mientras organizaba trasteo todo eso. Como al mes. Le dije al grupito. Me pueden acompañar. Llamé a mi hermano Álvaro. Yo voy a ir a visitarla. Porque me quiero. Sí hermana. Bien puede. Bueno. Hermanos. Cuando yo llego allá a esa casa. Hace un mes no la veía. Y cuando yo toco la puerta. Ella me abre. Estaba sentada en una silla. Estaba con un mantel bordado. Hermosísimo. Lo había bordado. Y apenas me vio. Como Dios dándome la marca. De la última imagen. Que vería. Antes de irme a Medellín. Y es que cuando me ve. Comienza. Hay poder. Poder. Y comenzó a cantar. Ese himno todo. Yo comencé a llorar. El Señor se manifestó. Bueno. Fue muy lindo. Yo me fui. Bueno. Nos fuimos. Ella siguió asistiendo. A los dos años. Mi hija mayor. Tiene su bebé. Estaban pastoreando en Bucaramanga. Tiene su bebé. Entonces yo voy a atenderle la dieta. Las torcas tenían una convención. Ahí distrital. Ay. Hermana Luz Marina. A ver si nos colabora. Predicando en un culto. Listo. Cuando yo voy bajando. Termino de predicar. Y voy bajando. Cuando yo veo una muchacha. Robusta. Muy bonita. Un señor. Una familia. Hermana Luz Marina. Usted no se acuerda de nosotros. Claro. Ya llevaba dos años. Que no teníamos iglesia. Entonces nos la pasábamos. Era viajando. Ocho días. Una iglesia. Otra. Otra. Yo le dije. Sí. Tengo como una pequeña imagen. ¿Quién? ¿Quién? Hermana. Yo soy Mary. Robusta. Sonriente. Es que quiero decirle que estoy bautizada. Llena del Espíritu Santo. Mi papá. Mi mamá. Convertidos. Y toda la familia. Alabando y adorando. Al que vive y permanece. Para sí. Estén de pie. Mañana. Seguiremos hablando. No estamos jugando a oración. Cuando Él dice. Pídeme. Pídeme. Y te daré como herencia a las naciones. Y como posesión tuya a las mujeres. Todo. Palabra absoluta. Lo que pisare. La planta de nuestro pie. Será vuestra autoridad espiritual. ¿Tú quieres que el Señor te use? A ver. Levanta tus manos. ¿Qué necesitas? Autodisciplina. Comienza a apasionarte. A ver que mientras otros comen. El que quiere ver avivamiento. Mientras otros comen. El ayuna. El que quiere ver avivamiento. Mientras otros entretienen la carne. Le está orando. Hazte unos propósitos espirituales en tu vida. Que nunca lo has hecho. A ver qué pasa. Porque escucha esto. No haciendo lo mismo. Veremos resultados diferentes. Atrévete. Ay hermana. Pero es que yo soy mujer. No importa. Si Dios le abrió por ahí a la boca. A un animal. Para hacer razonar un hombre. Hombre. Dios no hace excepción de personas. El que se pone en la mano. Sea hombre. Sea mujer. Con tal de que haga las cosas. Como Él manda. Dios le usa. Levanta tus manos. Los que están allá. Ustedes saben. Qué pasaría. En Popayán. Con una iglesia. Con todas esas estrategias hermosas. Que tienen de trabajo. Pero asimismo. Que se tuviera ese espíritu de oración. Con esa pasión. Con ese gusto. Que ya se acabe. Tanta oración. Por comida. Por techo. Por carros. Por cosas materiales. Señor quiero ver tu gloria. Señor queremos maravillas. Señor queremos milagros. Qué pasaría. Comienza a orar. A ver. Una oración con poder. A ver. Un clamor. Así como cantas. A ver. Así como cantas. Ora. Así como cantas. Ora. 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 Clama. Clama.